¿Qué es el racismo y el clasismo? ¿Qué es el racismo y el clasismo y el clasismo y el clasismo? ¿Qué es el racismo y el clasismo y el clasismo y el clasismo y el clasismo y el clasismo? No, esa palabra no tiene el poder porque ni siquiera tiene el peso histórico que tiene la palabra indio, que tiene la palabra negro, que tiene la palabra prieto, que tiene la palabra jodido. Lo que venimos aquí a hablar, lo que yo quiero decirle a la gente es, independientemente que lo haga bien o lo haga mal, se le puede juzgar como un presidente torpe, un presidente hábil, se le puede juzgar como un presidente que fue omiso, lo que ustedes quieran. Pero no vengan a decir que porque es naco, que porque no habla inglés, que porque habla feo, ya es mal presidente. No vengan a decir que solamente la gente idiota, prieta, jodida y resentida. Ah, exactamente. Porque la cúpula política de todos los partidos de México viene de la misma clase social. No es que la desigualdad de pronto surgió y que unos se quedaron atrás nada más por simple mero hecho de una cosa fortuita en la economía mexicana. No, es un modelo que beneficia a un grupo de élite, es un modelo que conscientemente se implementa porque beneficia una conmovisión de que solamente unos se favorezcan con el poder y las mayorías sigan en la tremenda desigualdad. Esto viene desde las propias monarquías, desde las propias conquistas. El tono de piel incluso está definiendo candidaturas aquí en la política mexicana. El sistema de dominación funciona solo en una dirección y de razas. Que las razas no existen, pero que valga la idea. Las razas no existen, pero el racismo sí. Donde ellos creen verdaderamente que son unos favorecidos de la divinidad y que ellos sí trabajan. Y los millones que viven en la desigualdad y en la pobreza, ellos son unos flojos que no le echan ganas, que no quieren tomar mando de su destino. Imagínate que de repente yo le digo, oye, ¿sabes qué? A partir de mañana ya no importa el apellido, a partir de mañana no importa tu tono de piel y a partir de mañana no importa tu clase social. A partir de mañana vamos a ganarnos el trabajo por puro talento. No van a tener chamba. Cuando López Obrador gana las elecciones, porque los anteques principales hacia él eran de tipo clasista, racista. Era de un compa alemán de Maximiliano. Maximiliano cuando llega al poder para congraciarse con los mexicanos, hace una celebración en grande de la independencia y manda a hacer un retrato de Hidalgo porque no existió un retrato de Hidalgo 50 años después. Y al que utilizan de modelo es a un alemán que no hay que olvidar que racismo y clasismo son, están juntos con pegados. Y hace un mes en Jalisco mataron a un albañil porque no traía un cubrebocas. Los únicos indígenas que hay en la tele son los ridículos. La gente cree que el racismo es una actitud agresiva. No, no. A veces uno mismo se descubre. Mucha gente me dijo que no, que yo estaba equivocado, que no había racismo. Muchos usaron términos como pinche prieto, pinche naco, pinche indio. Fíjate. No hay racismo.